Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y estas son las breves de la zona. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se avanza en el abasto de gasolina en Guanajuato, pero aún no hay fecha para su normalización. En su conferencia de prensa matutina, informó que otras entidades como Jalisco tendrán el servicio normalizado esta misma semana. Desde hoy, la Secretaría de Seguridad Pública de León informó que Petróleos Mexicanos definió un nuevo esquema de abastecimiento de combustible para la entidad. Pemex informará a León dos veces al día cuáles son las estaciones de servicio que venderán combustible al público. Las listas serán compartidas a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche. Una pareja fue atacada a balazos cuando circulaba en una camioneta azul por la carretera panamericana en Apaso el Alto. Ante el ataque, la camioneta se impactó con una valla de contención. En un video captado se aprecia que del vehículo, personas que estaban cerca del lugar rescataron a una niña. Los adultos que viajaban con ella perdieron la vida. A esto se suma otra persona más atacada a balazos y una más que apareció colgada. Este video revela cómo un ciclista se pasó la luz roja del semáforo, lo que ocasionó que fuera arrollado por el camión urbano Ruta 48 en el boulevard Alonso de Torres. El camión de la Ruta Ermita sale de la base. Antes lo hace de otro camión que se encontraba en Alto Total. Cuando el conductor del camión acelera la marcha para salir, en ese momento, el ciclista atraviesa frente al punto ciego del camión urbano. Vive la música en Foro Victoria, 27 de enero, Noche Sinaloense, 28 de enero, Banda Machos, 29 de enero, Los Invasores de Nuevo León, evento gratuito o adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx. Feria León 2019, sonrisas que dejan huella. Estas fueron las breves de la zona. No te olvides de continuar al pendiente de la información a través de nuestras redes sociales y también en nuestra página zonafranca.mx.